Hola, acabo de encontrar en este cuaderno donde guardo todos mis documentos, dos notas adhesivas que me había hecho el año pasado con los documentos que necesitaba para colegiarme y para firmar contrato, porque creo que va a ser muy útil especialmente para extracomunitarios. Puede que cambien un poco entre comunidades autónomas, vamos a ver los que me pedían a mí específicamente en Castilla-La Mancha. Este es el primero, porque lo primero que hay que hacer es colegiarse. Los requisitos para colegiarse van a cambiar dependiendo de la comunidad autónoma a la que vayas. Estos documentos son los que me pedían en Castilla-La Mancha y estos tres te los da el Colegio de Médicos, simplemente es dirigenciarlos. Dos son los datos bancarios, título y la homologación a postillados, el diploma puede que te lo pidan, el NIO, el DNI, una foto, el abono que va a variar también dependiendo de la comunidad autónoma. Luego el domicilio, que a mí solo me pidieron una dirección, pero sé que en algunas piden el padrón o piden algún certificado, lo de la cuenta bancaria. La adjudicación de la plaza, obviamente, y este certificado de ética médica que van a generar en tu país si ya has ejercido. No estoy seguro si en España, si no has trabajado, piden algo parecido, pero este certificado de ética médica sí que me lo pidieron a mí, lo generé en Colombia, lo apostillé y ya con eso pude hacer la colegiación. Ya con todos estos documentos te pueden dar el número de colegiación, que es lo más importante, con lo que vas a firmar contrato. Y para formalizar contrato, en el hospital también va a variar dependiendo de cada hospital y cada comunidad autónoma, pero lo que me pedían a mí era el documento de formalización, que es un documento que hay que diligenciar, original y copia de NIE o DNI, original y copia del título, original y copia de homologación para los extranjeros, la adjudicación de la plaza, obviamente, original y copia de seguridad social, delitos de naturaleza sexuales, un certificado que se puede tramitar de forma online si tienes certificado electrónico, el número de colegiado que nos dieron cuando nos colegiamos y los datos bancarios. Y esos son todos los documentos que te piden para formalizar contrato, que son relativamente sencillos, pero que pueden tomar un poco de tiempo, un poco de trámites, pero al resumirlos así puede simplificarse bastante. Si te ha parecido útil este video, compártelo con alguien que vaya a elegir plaza este año.